Tenemos la primera flota de autobuses de cualquier capital europea que ya está libre de cualquier vehículo de gasóleo y en segundo lugar somos la segunda ciudad de Europa en número de vehículos eléctricos en la empresa municipal de transportes con siete líneas que están completamente electrificadas pero también con una apuesta por la movilidad en el ámbito de la empresa municipal de transportes y por la gratuidad que nos ha permitido, por ejemplo, que en el día de ayer más de 1.663.000 usuarios hayan utilizado gratuitamente nuestros autobuses lo cual es el mejor dato histórico que nunca hemos tenido en el mes de septiembre de circulación en vehículos de la empresa municipal de transportes o que también otra forma de movilidad eléctrica como es Bicimat haya batido el récord de usuarios precisamente ayer con 34.000 viajes en bici eléctrica por la ciudad de Madrid. En definitiva una apuesta que lo que nos ha permitido también es tener los mejores datos de calidad del aire batiendo la serie histórica mes tras mes todo ello buscando y con esto concluyo lo que decía al principio una movilidad sostenible, una movilidad que garantice los más de 10 millones de desplazamientos en la ciudad de Madrid en condiciones adecuadas de eficiencia y de eficacia pero que al mismo tiempo sea sostenible porque sea la garantía de la mejor calidad de vida las ciudades que van a triunfar en el siglo XXI son aquellas que tengan mejor calidad de vida, que mejores condiciones de calidad de vida puedan dar a todos sus vecinos porque entonces seremos la mejor ciudad para vivir y por tanto la mejor ciudad para venir y ese es el objetivo al que aspira la ciudad de Madrid.